Hola, bienvenidos a una nueva entrevista en El Mostrador. Algunas de las lecciones, solo algunas de las lecciones que hemos podido sacar en estos más de 45 días que llevamos de crisis política, social e institucional, es que la erosión de las instituciones o la erosión del sistema político no fue de un golpe, no fue de la noche a la mañana. Bueno, este libro, Erosión de la Democracia, de Claudio Fuentes, hace un análisis sobre los hitos constitucionales que de alguna manera dan cuenta de esta erosión. Y para hablar de esto me encuentro con su autor, Claudio Fuentes. Bienvenido al Mostrador. Este es un nuevo formato, vamos a hablar de tu libro, el formato habitual en la semana política. Gracias. Claudio, Erosión de la Democracia, en este libro que, como hablamos antes de entrar en cámara, tiene una cualidad que la hace ser muy oportuna en este minuto. En este libro tú, sin haber sido publicado durante la crisis, sino días antes, digamos, ya estaba disponible, lo habías terminado, tú vas encontrando elementos, hitos en las reformas constitucionales que estarían dando cuenta de esta erosión del sistema político que tenemos hoy. Cuéntanos un poco cuáles son esas. Así es, mira, mucho se ha hablado respecto del problema que tenemos con la Constitución del 80 y que muchos de los fantasmas, los demonios, están centrados en la arquitectura de la Constitución. Y yo trato de agregar un elemento adicional. Es decir, yo digo, sí, la Constitución tiene problemas, tiene trampas, se ha escrito mucho sobre eso, pero yo digo que hay un problema adicional, que después del año 90, por distintas razones y después lo abordo también, los actores políticos empiezan a hacer reformas al sistema político y son esas reformas, el modo en que se van materializando esas reformas, los que también afectan y debilitan al sistema democrático. Se empieza a profundizar los problemas. Exacto. Entonces, te pongo dos o tres ejemplos. Uno, respecto del ámbito de las instituciones de representación, por ejemplo, el acortar el mandato presidencial. El acortar el mandato presidencial de seis a cuatro años sin reelección inmediata, lo que te hizo fue generar una dinámica política de cuatro años, en donde desde el día uno tú instalas al futuro presidenciable, tienes que aprobar en un año y medio una agenda muy corta de reformas, porque si no entras al ciclo electoral inmediatamente, al segundo año con la municipal. Entonces, generas una dinámica de cortoplacismo excesivo. Y de hecho fue pensado así. Cuando Benninger propone esa reforma en el Senado, él era senador designado en ese tiempo, en el año 2000, él plantea que hay que generar periodos cortos para evitar que hayan grandes reformas estructurales. Entonces, la lógica... Eso empieza a prever, era como una resistencia del sistema, digamos, evitar que se produzcan... Y grandes debates estructurales. Grandes debates estructurales. Exacto. Entonces, ese es uno. El otro, el típico caso del voto voluntario, que también vació a la participación ciudadana, pero también hay otros mecanismos. Por ejemplo, financiamiento de la política. En el año 2003 se aprueba el financiamiento de campañas con un sistema en donde se institucionalizó a que las empresas hicieran... Las empresas, no los privados, no los individuos. Las empresas pudieran donar, hacer donaciones en forma anónima a grandes campañas. Y ahí, después, 10 años después, tenemos los escándalos de las boletas, todo ese sistema que... El financiamiento ilegal de la política. Exacto. Entonces, tú tienes una serie de reformas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el control de la corrupción. En el control de la corrupción se aprobaron varias reformas que lo que hacen es que, por ejemplo, hay instituciones claves, el Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía Nacional Económica y el CERVEL, que ellos tienen que hacer la presentación frente a la justicia si es que detectan alguna irregularidad. No es la ciudadanía, no hay un mecanismo independiente. Las fiscalías no pueden operar sin esa solicitud de estas organizaciones. Pero estas organizaciones dependen del poder político. Por lo tanto, se frenaba todo lo que tiene que ver con persecución judicial a los temas de corrupción. Entonces, hay un modelo institucional que va en distintos ámbitos. La culpa no es de Pinochet solo ni de la Constitución del 80 solo. Yo algo... Ah, sí, advierto. Yo digo, acá los demócratas también son responsables de lo que sucedió y esto tiene mucho que ver con la discusión que vamos a tener en el futuro. ¿Por qué? Porque el modo en que tú diseñes las instituciones tiene un efecto muy relevante en el tipo de democracia que tú quieres tener. Y esa es la discusión que está en este libro, asociado a pensar cómo esas reformas pueden... No son neutras en el fondo. Afectan las relaciones sociales, las relaciones políticas y las relaciones con el poder económico. En ese sentido, claro, este libro viene a ser en definitiva un ejercicio muy sano que es el de identificar aquellas falencias que solo hicieron profundizar aún más lo que hoy día, digamos, tenemos ya como una crisis manifiesta y muy profunda para poder evitar, evitar el momento de tener un nuevo pacto social que sucedan cosas como las que sucedieron con las reformas en la Constitución del 80. Pasando derechamente, y en ese sentido este libro, y por eso también estamos conversando contigo y se lo recomienda también a los a quienes nos están mirando para entender este proceso. Hoy día estamos en el famoso momento constituyente, un momento constituyente que como otros surge de una gran crisis una crisis política, social, institucional, lo hemos dicho, probablemente económica también en el corto plazo, si es que, digamos, no hay alguna medida que emane o del gobierno o del Congreso que permita salir un poco de la crisis. Hoy día estamos en un momento constituyente en donde la primera, por decirlo, buena noticia o luz y al menos así lo entendieron los mercados porque se tranquilizaron fue cuando se logró el acuerdo, el gran acuerdo todas las fuerzas políticas, lo sabemos, en la madrugada dieron a conocer la decisión de reformar, de cambiar la Constitución. Han pasado los días, ese acuerdo está ahí, pero hay discusiones para intentar mejorar o buscar más claridad con las reglas del juego y hemos vuelto a ver que la clase política está en la trinchera, en la pelea chica, en no querer ceder del todo y está comenzando a surgir la idea de que acuerdos como el que vimos en esa oportunidad no están muy cerca. ¿Cómo lo ves tú que has seguido y que estás muy activo en Twitter, con tus hilos? ¿Cómo has seguido este movimiento constituyente? ¿Cómo lo ves hoy respecto de aquel 15 de noviembre? A ver, yo siempre he pensado que el proceso constituyente y el acuerdo político-constitucional es una condición necesaria pero no suficiente para estabilizar al sistema político chileno. Necesario porque yo creo que la definición de las reglas es fundamental para establecer ciertos temas prioritarios y fundamentales de la sociedad. O sea, eso te va a dar un marco, un marco de referencia sobre el rol del Estado, sobre el tipo de sociedad que queremos, la queremos más diversa o no, sobre el tipo de democracia que queremos, que precisamente eso abordó en el libro. Ahora, este libro fue escrito antes del 18 de octubre. Correcto. Esto se termina de escribir los primeros días de octubre. Entonces, yo creo que es una condición necesaria, pero no suficiente porque se requieren otros elementos muy sustantivos. Uno, un pacto social. Es decir, acá, independientemente de lo que discutamos sobre la Constitución, se requiere un paquete, un paquetazo social relevante que aborde ciertas líneas fundamentales y que ya está más o menos delineado. Tema pensiones, tema salario... Soluciones están sobre la mesa, hay muchos que las tienen. Y hay mucha, claro, solución. El punto es hasta qué punto el sistema político se hace cargo de eso. Yo creo que el sistema político se hizo cargo del tema y planteó una ruta constitucional, no ha planteado una ruta en el ámbito de lo social. Y yo creo que eso es la segunda pata que falta en esta mesa. Y la tercera tiene que ver con la situación de los derechos humanos y la reforma policial. Yo creo que también va a haber que hacerse cargo de eso en forma sustantiva y no simplemente dándole más plata a carabineros para que haga cursos de entrenamiento. O sea, claramente eso requiere un acuerdo más sustantivo en el ámbito de la seguridad pública. Entonces, yo creo que sin esas condiciones, el acuerdo político podría incluso fracasar si es que los niveles de violencia se mantienen al nivel en que han estado en esta semana. Te invito a ir diseccionando un poco sobre todas estas últimas dos etapas que faltan. El acuerdo constitucional, lo sabemos y lo podemos analizar, se produce por las fuerzas políticas y de algún modo es arrastrado el gobierno, que no quería y finalmente termina adhiriendo y logrando y con esa adhesión se permite el acuerdo político para alcanzar, digamos, este acuerdo por una nueva constitución. No es la misma situación que nos encontramos hoy día con el tema de un pacto social o las demandas sociales. Hoy día lo que se ha visto, inclusive a partir de este paquete que anunció hace pocos días el ministro Briones o del Bono, llamado Bono Piñera, que también venía con letra chica, que no eran 100.000, había 50.000 por carga. Es decir, hoy día no vemos que se esté avanzando en función de un acuerdo social. ¿Qué tendría que pasar? Es decir, las decisiones para conducir al país a un acuerdo político ¿tienen que empezar a pasar entonces por el lado del presidente? Yo creo que sí. Yo creo que así como en el caso del acuerdo político constitucional se hizo fuera de un sistema tan presidencial como el chileno, ese fue un acto de vaciamiento de poder del Ejecutivo. Se trasladó el poder, se cambió el eje y se fue hacia los partidos políticos y el Congreso. Y es ahí donde se materializó el acuerdo político y que fue tan simbólico que llegaron a la casa una noche del presidente y le dijeron esto es lo que vamos a hacer. O sea, le anuncian al presidente de que va a haber nueva constitución. Y yo creo que algo similar va a tener que pasar hoy día con el pacto social. Es decir, y yo creo que ya hay señales políticas. O sea, Mario Desbordes de NRN está hablando de AFP estatal, está hablando de royalty a la AFP, o sea, está hablando de temas que... Pero, acepta, de esas cosas rebotan al menos con el círculo más duro y con el propio presidente. Claro, pero yo creo que acá, en este caso, porque el tema constitucional es muy de actores políticos porque requiere una reforma constitucional, requiere una serie de procedimientos en el Congreso. Y cuyos beneficios se van a ver en el futuro. Exacto, y en este caso son beneficios inmediatos. Yo creo que se requiere un diálogo político-social, eventualmente ciertas vinculaciones entre los actores políticos y la mesa de unidad social. Que ha estado estos últimos días en silencio después de la reunión con Blumen. Claro, otras agrupaciones, hay un movimiento de ONG también que está muy activa. Es decir, ese diálogo político-social, activarlo, generar algún consenso político ahí y a partir de ahí generar tres, cuatro, cinco grandes temas que comprometan para el próximo año y para los próximos dos años una serie de medidas concretas respecto de acuerdo en el tema AFP, acuerdo en el tema Remedios y otros temas. O sea que ese acuerdo es el pacto o el acuerdo social, en definitiva, es lo que debería también arrastrar al Ejecutivo para poder, digamos, empezar a resolver o entregar medidas claras. Los plazos tampoco son muy largos los que tenemos. Sabemos que tenemos en abril, si es que todo marcha bien, un plebiscito, pero en este momento no hay, no existe la estabilidad política como para asegurar que efectivamente se produzca tal cual están hoy las cosas si lleguemos a ese puerto. Sobre todo desde el punto de vista del análisis económico y de los mercados que hoy día da la impresión que no le creen mucho al presidente porque no muestran señales de recuperación muy rápida a partir del último anuncio. Sí, lo hizo a partir del acuerdo constitucional. Si esto pasa, nuevamente, digamos, si no, al contrario, si no pasa este acuerdo social o no se toman decisiones rápido, es decir, durante el mes de diciembre, ¿en qué condiciones vamos a llegar a abrir? No, no, yo creo que totalmente acá estamos hablando de un momento que no debiera tener más de tres semanas, es decir, muy rápido, antes de Navidad debería haber esa conversación y debería existir ese pacto social. ¿Por qué? Porque en paralelo el Congreso tiene que aprobar el acuerdo constituyente antes del 28 de diciembre. Por lo tanto, si hablamos así de la carta Gantt, o sea, del itinerario, de aquí a la próxima semana el Congreso debería estar discutiendo las normas asociadas al proceso constituyente para aprobarla y dejarla cerrado al 28 de diciembre por un tema logístico que el CERVEL requiere los padrones empezar a operarlo a partir de enero. Si eso es así, el acuerdo político requiere como condición necesaria un acuerdo social. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un proceso, un despliegue de un debate plebiscitario en un contexto de alta inestabilidad social. O sea, imagínate que llegamos a abril con la no resolución de los temas sociales. Yo creo que se requiere rápido un acuerdo social para poder hacer relativamente en estabilidad el plebiscito del mes de abril. Porque de otro modo podríamos tener un escenario muy complejo. O sea, me imagino con una, no sé, rota, violencia en el día del plebiscito. Y descalificación, o sea, nadie creería en la legitimidad del proceso. Además, o sea, el tema de la participación electoral. Piensa tú que en Venezuela, estoy pensando en Venezuela y Colombia como dos casos comparativos. Venezuela en el año 99, la participación electoral fue del 37%. O sea, era un proceso muy cuestionado. En el caso de Colombia fue lo opuesto. Mucha violencia, había ex-candidatos presidenciales que fueron asesinados, pero adquirió una fuerza tan alta que fue muy legitimado el proceso constituyente. Entonces, tú tienes dos historias ahí muy contrastantes. Un proceso con deslegitimación Venezuela y un proceso con relegitimación del sistema político Colombia, 91. Entonces, yo creo que acá el caso de Chile es por qué día nos vamos a ir. Por una de constante deslegitimidad o de legitimación. Eso, a mi juicio, requiere establecer un acuerdo político social, en el ámbito social. Como para ir cerrando, Claudio, ahora pensando en la figura, imagino que también dentro de las reformas constitucionales tiene que pasar una reforma por el sistema presidencialista que hoy día tenemos, que no todas las decisiones tienen que pasar por el presidente de la República. Pero en este momento pasan por ahí. Y lo que estás diciendo es que finalmente las decisiones para alcanzar cierta paz social, para lograr llegar a un proceso constituyente y electoral, plebiscitario, normalidad, pasa por entonces porque las cosas ocurran sin que el presidente esté de acuerdo con ellas. A ver, yo creo que la condición de hoy día es una condición muy particular. Tuvimos durante mucho tiempo presidentes muy fuertes, con un sistema institucional que le da mucha garantía y mucho poder al presidente, pero hoy día tenemos un vaciamiento de ese poder ejecutivo. Es decir, tiene poderes formales, pero desde el punto de vista de la opinión pública, de su legitimidad, es prácticamente cero. Entonces, es una situación bien única en el sistema político chileno, o sea, porque siempre tuvimos presidentes muy fuertes, salvo en situaciones de crisis, podemos irnos a la crisis del 24, la crisis de 1891, es decir, claro, en ese tiempo. Pero en general, efectivamente, yo creo que hoy día, dada la circunstancia actual, yo creo que el balance de poder se ha desplazado desde la presidencia hacia actores políticos muy particulares, yo creo que Renovación Nacional, el Partido Socialista, el Frente Amplio, algunos actores del Frente Amplio, que ellos deberían tener la capacidad de conducir este sistema. La pregunta va a ser si efectivamente se va a conducir. Si logran ponerse de acuerdo. Si logran ponerse de acuerdo, cómo se pusieron de acuerdo. Entonces, yo creo que el caso del acuerdo constituyente es como una luz en términos del modo en que operó el proceso, es decir, de un desplazamiento de poder donde empiezan otros actores a intervenir. Yo no he visto eso todavía en el caso del pacto social. Eventualmente eso debería darse. Desbordes ha empezado a dar algunas señales en Renovación Nacional. Habría que esperar ver la oposición si se logra cuajar un pacto social y que yo creo que en este caso debiese incluir actores sociales. Muy bien, te quiero dar las gracias Claudio por venir acá al mostrador. No solo a conversar del libro también, sino que a aportar también con el análisis político. Muchas gracias Claudio. Gracias a usted.